Supongamos que tenemos un mapa político de Europa y que queremos colorear cada país de un color diferente, de tal manera que dos países contiguos tengan siempre diferente color. ¿Cuántos colores como mínimo serían suficientes? Es muy fácil comprobar que hacen falta más de dos, pues podemos tener el caso de tres países que delimiten entre sí, como Polonia, Ucrania y Bielorrusia. Ahora, ¿podría pasar que tres no fueran suficientes? Para que esto ocurriese, tendría que darse el caso en el que un país estuviera por completo delimitado por otros tres, y que a su vez se tocasen entre sí, como ocurre en el caso de Luxemburgo, Bélgica, Francia y Alemania. Este problema de coloración de mapas forma parte de una subárea de la teoría de grafos llamada coloración de grafos, y se conoce como el teorema de los cuatro colores, que afirma que cuatro colores son suficientes para colorear cualquier grafo planar sin que dos regiones adyacentes repitan color. Pero, ¿qué tiene que ver un mapa con un grafo? Pues aquí es donde entra el concepto de grafo dual. Para obtener el grafo dual de un grafo no dirigido cualquiera, solo hay que convertir las caras, que son las regiones encerradas por los vértices, en vértices y unirlas con nuevas aristas, de tal forma que cada vértice quede rodeado por una nueva cara. El número de aristas permanece fijo, los vértices pasan a ser caras y las caras vértices. Y hay que tener en cuenta que la parte exterior también se considera una cara. Cuando tenemos un mapa, para obtener su grafo dual hay que interpretar las regiones como vértices y las fronteras como aristas. Una peculiaridad de estos grafos es que son planares, es decir, que pueden ser representados en papel sin que las aristas se crucen. Algunos grafos como estos no tienen esa particularidad. Por más que intentemos reordenar las aristas, siempre acabarán cruzándose. No obstante, volviendo al caso de los mapas, podría darse el caso de que un país no fuera continuo, como el caso de Reino Unido o Estados Unidos, ya que Alaska está separado del resto del territorio. Este caso podría romper el teorema de los cuatro colores si forzamos que las regiones del mismo país compartan color. Así que para poder trabajar en el teorema hay que ignorar este caso especial y considerar solo los casos en los que las regiones a colorear del mismo color sean contiguas. El teorema de los cuatro colores surgió como conjetura en 1852 y fue propuesta por Francis Guthrie, pero no pudo ser probada ni por él ni por ninguno de sus contemporáneos. 27 años después, Alfred Bray Kempe anunció que tenía una demostración para la conjetura, pero años más tarde, Percy Hewitt encontró un error en la demostración de Kempe. Hewitt siguió trabajando en el teorema y logró demostrar que cinco colores eran suficientes. Pero encontrar un error en la prueba de los cuatro colores no prueba que el teorema sea falso, así que la conjetura permaneció sin demostrar hasta 1976, cuando Kenneth Apple y Wolfgang Haken utilizaron un ordenador para la demostración. Esto generó muchas controversias entre los matemáticos, pues una demostración tan complicada y poco elegante como esa no tuvo muy buena acogida. Lo cierto es que si el teorema de los cuatro colores fuera falso, sería muy fácil de refutar mediante la búsqueda de un contraejemplo. Bastaría con encontrar un mapa y su grafo dual lo más simple posible de cinco nodos, en el que fuera imposible usar solo cuatro colores. Resulta un ejercicio bastante entretenido porque es imposible de encontrar. Para necesitar un mínimo de cinco colores, tenemos que disponer de un grafo en el que las cinco regiones se encuentren todas conectadas entre sí. Y resulta que este grafo no es otra cosa que la representación de un tetraedro en cuatro dimensiones, también conocido como simplex. Es por esto por lo que este grafo no puede ser plano. Es decir, en el caso del tetraedro, al tener tres dimensiones, se puede dibujar por completo en un plano, luego recortarlo, pegar las caras, etc. Y por eso, su representación en 2D, aunque está deformada, puede ser un grafo plano en el que precisamente hacen falta cuatro colores para pintar sus vértices. Pero si queremos que sean cinco regiones las que estén todas interconectadas, no podemos dibujarlo en dos dimensiones sin que las aristas se crucen entre ellas. Vamos, que para poder tener un mapa, un dibujo que requiriese de cinco colores, una región del mapa tendría que estar sí o sí flotando. Este problema de coloración se ha aplicado también a superficies que no son isomorfas a un plano, como un toro o una cinta de Mobius. En estos casos, dependiendo de la topología de la superficie, podrían hacer falta más de cuatro colores según determinados dibujos. Este teorema es un ejemplo de cómo a veces un problema aparentemente fácil de visualizar en el mundo real resulta increíblemente complejo de formular y de probar formalmente. Además, hasta hace poco menos de 100 años, muchas operaciones llevarían más de una vida en ser resueltas. Así que demos gracias de contar hoy en día con los ordenadores.